Es el momento de abrir nuestra mente y corazón, para que juntos comencemos a vivir, en bendición, en oración y en victoria me levanto hoy, la dosis diaria, con William Arana. Me encanta recibir testimonios, me encanta recibir cosas que han pasado milagros en la vida de muchos oyentes a través de las dosis diarias, cuando usted las recibe, cuando usted ora, cuando usted reclama esa palabra, que yo declaro porque la palabra de Dios nos ha dado esa autoridad para hacerlo. Y a mí me alegra mucho saber que en usted surgen y producen milagros la oración. La palabra de Dios me dice en Santiago 5.16 que la oración del justo puede mucho, su oración puede mucho. El creerle a Dios, el poner en práctica lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestras vidas es maravilloso cuando vemos que las personas están siendo sanas, que están siendo restauradas y que Dios responde. Pero también me preocupa el hablar con personas, escuchar testimonios, personas que me dicen, William, estoy desesperado, estoy desesperada, no puedo más. Pero la verdad es que me cuesta ser una persona justa, una persona que reciba de parte de Dios. ¿Por qué? Porque fallo todos los días, porque trato, intento y no puedo. Hoy a través de esta dosis diaria lo que quiero es motivarle a que usted siga adelante y se apropie de la palabra que Dios tiene para su vida. La palabra de Dios en Santiago 5.16 dice que si nosotros confesamos con nuestra boca y oramos unos por otros y si nosotros le pedimos a Dios que sane, primero que todo, esa parte emocional nuestra, esa parte que a veces tambalea y que no es centrada, que no es balanceada, entonces no va a haber esa oración justa. Creo yo que es importante no rendirnos, creo yo que es importante dentro de mi propia experiencia que debemos continuar y batallar. A veces es difícil orar cuando tú no ves respuesta y dirás, William, yo lo hago, pero veo que no pasa. Y entonces como que nuestras fuerzas decaen. Y yo te cuento, he tenido momentos en los cuales he luchado para perseverar en la oración. He tenido en mi vida momentos bien difíciles, en los cuales uno como que literalmente siente que la oración no sube del techo, que llegó hasta ahí y uno, Dios, dame una respuesta de esto y no pasa nada. Créeme que quien te está hablando ha vivido todo eso, porque a veces la gente cree que William Arana todo es perfecto, todo es el chulito al lado, perfecto y pasó las materias sin habilitar ninguna. No, mira, yo he tenido momentos en los cuales siento que estoy luchando para perseverar. Pero el luchar y el seguir en esos momentos me han hecho ser una persona de fe, de creerle a Dios. Es como un training y el perseverar hizo que el espíritu de Dios y su presencia vinieran y estuvieran en ese momento, porque es un movimiento espiritual. A veces yo creo que tú piensas y estoy seguro de que tus oraciones como que no van a ninguna parte, como te estoy diciendo, como que llegan hasta ahí y no pasa nada. Pero ¿sabes una cosa? Cuando uno a veces quiere detenerse y hacer otra cosa, el espíritu de Dios. Cuando tú empiezas a tener una relación con Dios, el espíritu te guía a seguir orando, independientemente de cómo te sientes. A mí hoy día me pasa. Yo puedo estar haciendo la fila en el banco, yo puedo estar saliendo a caminar, a hacer una diligencia, voy conduciendo, voy en el carro, en el autobús, en el taxi, en lo que tú vayas y hay un espíritu continuo que me guía a seguir orando, independientemente de cómo me siento. Y es que la situación es que no tengo ganas de orar, William. Pues te entiendo, pero no puedes quedarte ahí. Independientemente de cómo te sientas o cómo veas tu ambiente, tu entorno, hay que seguir. ¿Por qué? Porque Dios sí conoce el principio y el final de cada historia, de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él está bajo el control. Porque Él tiene el control y Él, escúchame bien lo que te voy a decir, Él es el único que tiene la última palabra. La última palabra la tiene solamente Dios, nadie más. Y cuando yo sé que Él tiene el control y que Él tiene la última palabra, y si yo estoy sometido bajo su voluntad, puedo tener paz en mi corazón, puedo tener paz en la oración que yo tengo. Y cuando no veo que las cosas están sucediendo, desde mi punto de vista, descanso en Él, porque sé que Él tiene la última palabra y Él tiene el control de todo. Y creo que si tú has decidido cambiar y tener una vida justa, vivir una vida justa, hacer cambios en tu vida, tus oraciones serán más poderosas de lo que tú puedas imaginar. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que tú y yo renunciemos a tener una comunión con Dios. Porque Él sabe que tu oración, que mi oración, va a cortar los planes que Él tiene para ti. Estoy seguro de eso. William, ¿cómo sé eso? Mira, te voy a decir una cosa. En la Biblia, en el libro de Daniel, dice así, Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. ¿Quién está hablando? El ángel está hablando con Daniel. Y le está diciendo, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Pero mire lo que le dice en el verso 13 de Daniel. Le dice, Está hablando del adversario, del enemigo, de un demonio que se atraviesa. Y dice, He aquí Miguel, dice, Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, es decir, el ángel vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, se detuvo el propósito. ¿Por qué? Porque el enemigo, Satanás, el chanclas, el adversario, el diablo, como tú le digas, quiere que tú y yo renunciemos. Porque él sabe que nuestras oraciones inhiben sus planes. Si tú sigues orando, sabe él que va a tener la victoria a él y que va a cambiar el propósito que tú tienes de buscar a Dios. Cuando Daniel ora, Dios inmediatamente envió una respuesta. Sin embargo, el ángel fue retenido 21 días. Hay una batalla espiritual que se está llevando a cabo en el mundo espiritual. Se lleva a cabo, pero son parte de esa armadura que tú tienes que tener para seguir y no rendirte. Porque Dios te va a responder. Con este devocional, con esta dosis, con este tiempo con Dios, con esta forma de yo explicarte día a día, quiero decirte, no decaigas en oración. No decaigas en la lucha. Porque si no tienes hoy respuesta, sépalo, entiéndalo, amigo, amiga que me escuchas. En esta hora, la última palabra, Dios la tiene. Ahora, has tenido cosas en tu vida durante años, hábitos, vicios, cosas, y no esperes que en cinco minutos se solucione la cosa. Ora intensamente. Pasa un tiempo constante en oración con Dios. En todo tiempo, en súplica, como dice Efesios 6, 18. Y velando, y perseverando, y suplicando, y Dios va a responder. Porque la súplica delante de Dios vendrá y librará tu alma conforme a las promesas que le ha entregado a cada uno de nosotros. Porque es por fe que andamos, no por vista. Yo soy un hombre de fe y por fe estoy haciendo lo que estoy haciendo todos los días, creyéndole a Dios, que Dios va a enviar una respuesta a tu vida. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque seguimos orando, porque seguimos creyendo, porque lo haremos más intensamente, porque sabemos que tú tienes el control de todo y tú traerás respuesta a tus hijos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La verdadera roca se escribe con K.